El secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, rechazó el uso de la violencia para la disolución del plantón que mantiene la CENTE en el centro de Morelia y dijo que sólo será a través del diálogo como se recupere la circulación en la avenida Madero. A través del diálogo, si ustedes quieren que vayamos a reprimirlos, como ellos dicen, o que vayamos a quitarlos como otros lo piden, realmente es una acción que nosotros tenemos que valorar en cada momento por las consecuencias que esto puede tener. En entrevista, Reina García informó que hay avances sustanciales para que los maestros retiren ese plantón que está a punto de cumplir ya un mes afuera del Congreso del Estado. Llevamos un importante avance con el trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, con la CENTE. Tuvimos la reunión, como ustedes lo saben, en la Ciudad de México hace un par de días. El día de hoy, en un rato más, deberán de estar reuniéndose con el Secretario de Educación en el Estado. Recalcó que a pesar de que la cultura de los diversos sectores sociales es realizar plantones para presionar al gobierno, durante la presente administración se han disminuido considerablemente estas expresiones. No vivimos en una sociedad en la que estemos con una cultura, no del gobierno, sino de todos, de respeto total y absoluto a la norma y a la ley. Los grupos sociales están estados acostumbrados en nuestro Estado, no por años, por decenios, a manifestarse de esta manera. Y si ustedes lo ven, lo digo en retrospectiva, lo pueden ver y verán que ha venido disminuyendo este tipo de acciones en el Estado. El encargado de la Política Interna del Estado destacó que los problemas que se han generado en la entidad con los integrantes de la CENTE se tenían contemplados desde que se determinó apoyar y aplicar en la entidad la reforma educativa. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.